Cementerio de animales También hay las preguntas A ver A ver que Por supuesto que si Todo el mundo ha robado algo Aunque sea inocentemente Aunque sea sin querer De que te llevas algo sin querer En plan O sea yo a ver Yo no te digo la chaqueta de otra persona Pero Sabes Pero la chaqueta de otra persona No Que te lleves algo sin querer Algo puesto Vale vale A ver que si Yo no he robado corazones Una navaja eh Ya ya Y eso le he robado corazones Ok Second question Are you happy right now Hijo de puta Sabes que no Claro que si O sea como que eres feliz ahora mismo O sea en este preciso instante En este preciso instante ahora mismo Venga voy a decir que si Pero estoy pasando bien Por lo tanto Las pequeñas cosas son la felicidad En este momento Are we having fun yet Ya eh Venga vamos a decirnos que si Nos sentemos una persona querida Porque siempre hay que recordar Que siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que te va a querer Que pobrecita coño Que pobrecita coño Dios nos quiere todo y como somos Bueno Dios es amor pero también es venganza Si no es venganza Siempre que siga otro reglas 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 Amigo Mira ahí está nuestro amigo Hiro Hiro si Por fin no Por fin la feliz eternat Perfín Perfín I'll give you a hint It's where the goldfish is buried The goldfish The goldfish The goldfish How nos va dando mierdas el cabrón Cuando le interesa Ya eh Ah That chavo Ok Vale Esta claramente no es Creo que pone Denise died Surrounded by her loved ones In a fire A ver A ver A ver A ver Como 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 que murieron en un incendio Básicamente A ver A ver Ok Let's see Little Lulu The first bug to ever strangle a man Bien Como como es posible No tiene pulgares Como A lo mejor se enrolló con la cuerda de De llevada al perro con la correa Lo que no se es Lo que no se es Lo que no se es que pasa si cabas en el resto de sitios Pero va a acabar en Sí, pero va a acabar en Lo mismo es horrible porque estamos desentrando cadáveres ¿Sabes? Ya, sí Ya, sí Ya, a lo mejor No, a lo mejor si lo piensas fríamente No, claro Es muy asqueroso Pero... Vamos a acabar todos A ver qué pasa Eugh Smells like hot dogs I guess it's not the fish Ok, que buena como hot dogs Ok, let's see Little Lulu The first bug to ever strangle a man O sea, entiendo lo que quiere decir Ya, pero que nooo Ya me cuadra, ¿sabes? Ah... Nothing Vale Hmm... Stephanie Quinn Writer of the erotic novel Confessions of a Cat Hmm... Erotic novel Talk about crisis ¿Cómo? 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 Es la más culpa del niño que del perro Ya Si Daniel ha dicho que fuera un niño Claro, eso te iba a decir Si es que es un niño Ay, no sé qué le ha dicho No sé qué pasao Que qué tal llevas lo de cámara Ya ha dicho Eso está hecho Paul died doing what he loved It's in poo Eugh Yikes forever Ok Ya no me acuerdo cómo se llamaba esa mierda Jaja No, esa mierda Just a bunch of little No lo había pensado así, ¿vale? Ah... Let's say... Roger the magpie Never saw that window coming Ha... I don't get it Es que se comprofagia se llama Perros tendrá otro nombre Si hombre, pero está una persona No, esto es un centro de animales ¿Cuál es? Ah, es verdad, es verdad, es verdad Es estos animales Claro Es verdad Es verdad Es verdad Quieres saberlo No, 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 no O sea A ver O sea ¿Qué hay? Eternal Happiness Es un premio Pero solo hay una nota ¿Qué? ¿Qué? Es una afirmación Vale Es el... Lo he perdido tu eternidad Lo he perdido Benjamin Que falso Que falso Benjamin nunca le romparía a la vida eterna Lo he perdido Lo he perdido Mi eternidad Lo he perdido Lo he perdido Exactamente Lo he perdido Lo he perdido Tal cual Lo he perdido Tal cual Vamos a encontrarlo Sí, vamos a hacerlo Oh... Sasha let down Oh... Oh... A ver si me deja Nooo Enterramos a Rodrigo Uy, sí, sí Es verdad Claro ¿Esta última palabra? Rodrigo olía como un pecho Me gustó que me gustó Lo que me gustó Espero que me gustó Adiós, Rodrigo Eso fue hermoso Gracias Gracias Cuando los niños no queridos buscan en la oscuridad No hay muchos niños en la oscuridad Por lo que han perdido Por lo que han perdido Por lo que han perdido Por por qué están en dolor ¿Los niños en dolor? Oh... ¿No puede estar glitter en todas? Yo creo que no Que no puede estar glitter en todas Si, ya entendía Yo entendía Que te refieres a todas las tumbas Si, pero no Pero no Porque aquí no ves que salen brillitos Aquí no salen brillitos Hay mucho que eche Pero aquí si salen brillitos Y por eso le da como la pegatina El dibujo o no sé Como lo quieras llamar Si yo lo llamaría pegatina Ya, yo también Vale Vale Yo lo llamaría Fernando Creo que eres correcto Oh... Esta pieza está cerrada Voy a tomarla para mí Quizá funciona en algún lugar Ay, que no lo he leído No hay nada aquí No hay nada aquí No hay nada en todo A ver Vamos a ponerla Y es que si no No lo puedo leer Bueno, ¿no? Bueno, ¿no? Ah, esa pieza parece muy tal Como el fox No No Por qué Porque hay una señal Uy es verdad No había fijao en la señal Estos voz me transmite seguridad La verdad es que sí Me pregunto por qué Benjamín va a ganar mi frío. Tal vez no esté feliz por él mismo. Pero necesito la felicidad de mí mismo, y por mamá. ¿Hola? ¿Quién está ahí? Pobrecilla, joder. Sí. Oh, eso es un problema. Hola, Mr. Boyce, ¿estás ahí? No. ¿Dónde está Mr. Boyce? Eso no lo esperaba. Fox Repellent, best, love it, get it now, 10 de 10. Fox Repellent? No puedo negar el bosque, pero no hay nada. Para mí, parece que está hecho por él. Ya. Vaya. A ver. Oh, ahí estás. Oh. Oh. Benjamin ahí con su mamita, ¿sabes? ¿Qué estás haciendo? ¿Benjamín? No, no. ¿Qué pasa si lo usas? No lo sé. Lo voy a usar. Vale. No debería. No, no lo sé por esto, Benjamin. Ay, mi ojo. No. Eso pasa. Que te lo echas a ti. Ay. Ay. Ay.